Quiero que escuches mi viejo, nace de mi corazón, esta zambita que quiere darte las gracias a vos, que encendiste por mi sangre, amor a la tradición, que siempre guíes mis pasos, es lo que le pido Dios. Zambita Primera. Esta zambita Andaríe, quiere hacerles recordar, aquí en Luz y Hablaburas, allá en las fiestas camperas, allá en las fiestas camperas de la sociedad rural. Caucho, jinete y canto, lo mismo supo domar, su guitarra compañera como al más bravo vaguar, su guitarra compañera como al más bravo vaguar. Aquí en las tierras de Güemes, siempre podrán encontrar, bravos como Hugo Romero, gauchosa carta cabal, de corazones abiertos, gauchosa carta cabal. Segundita, viejo querido, para vos. Con tu poncho y tu guitarra, te suelen siempre encontrar, en las veladas al héroe, cantando a la inmortalidad. Tiempo de Jorge Salgado, de los hermanos Solís, Borjita el gringo delgado, nombres de un tiempo feliz. Borjita el tigre bautista, nombres de un tiempo feliz. Con orgullo y emoción, llevo en mi sangre encendida, sangre de este domador, que es quien me ha dado la vida. Sangre de este domador, que es quien me ha dado la vida. Aquí en las tierras de Güemes, siempre podrán encontrar, bravos como Hugo Romero, gauchosa carta cabal. De corazones abiertos, gauchosa carta cabal. ¡Gracias!